Cerraduras rotas, puertas forzadas, una bóveda violentada y oficinas que parecían haber sido el centro de un tornado. Todo esto era el resultado de un asalto en la papelera trupal, ubicada en plena capital del distrito de Santiago de Cao. Ojalá que el nuevo alcalde tenga esa visión, esa mentalidad de trabajar articuladamente con las demás autoridades. Ojalá el nuevo alcalde tenga esa visión, esa mentalidad de trabajar articuladamente con las demás autoridades. Así fue el mensaje reflexivo de Edmundo Flores, su prefecto del distrito de Santiago de Cao, que al parecer no puede hilvanar las coordinaciones que se requiere para desarrollar mejor las labores en un distrito tan amplio y tan difícil cada vez en la lucha contra la inseguridad. Otro de los problemas, por ejemplo, que tenemos y que prácticamente lo vengo desde el año pasado luchando y estoy también buscando la manera quien me asesore para hacer una, que intervenga también la Fiscalía de Prevención del Delito, porque estamos, por ejemplo, nosotros tratando de mejorar la seguridad ciudadana, pero lamentablemente pues los funcionarios de la municipalidad que están encargados de fiscalizar y regularizar todo este tipo, por ejemplo, de bailes clandestinos, de las discotecas que cumplan su horario, de los negocios informales, lamentablemente no está funcionando. Recientemente se han producido asaltos que no dejan de ser una casualidad para la autoridad. Y es más, yo por ejemplo, en esta última reunión del Codicet, ojalá que pueda estar, porque bueno, nos avisan pues de la noche a la mañana y nosotros tenemos también una serie de actividades a que cumplir en cuanto a lo que es garantías personales. Es que no se trabaja en el tema preventivo y lo que es peor, las reuniones del Codicet no tienen el fruto que deseamos todos. Nosotros buscamos la forma como mejorar la seguridad ciudadana dentro y no contamos con la asesoría pues del Ministerio Público ni del Juez de Paz, de acá del Poder Judicial, ¿no? Entonces eso un poco que incomoda y yo dejé sentir mi incomodidad pues el día 24, porque yo le dije, mira, no podemos seguir así, ¿no? Nosotros dejamos de hacer nuestros, o sea, alteramos muchas veces nuestra agenda y estamos presentes porque nos queremos, como se dice, que la seguridad ciudadana mejore, pero lamentablemente no se puede hacer. No se puede hacer, les digo, porque también tu unidad fiscalizadora no funciona, o sea, no hace el monitoreo correspondiente y eso es lógico, ¿no? O sea, estamos en ese plan, ¿no? En ese plan estamos y, como digo, no se ve el cambio, ¿no? Con tanto esfuerzo se formó la unidad fiscalizadora en mayo del año pasado, pero lamentablemente pues no los funcionarios que han pasado por ese departamento no han trabajado de la forma correcta, aún más. Tenemos a un abogado desde el mes de enero, ¿no? Que lógicamente hasta ahorita no hace nada, prácticamente, ¿no? Así, nada. Para el subprefecto hay cosas que no se ponen de manifiesto ante la comunidad y eso no deja de ser gravitante para la población. Es lamentable que nuestro burgomaestre, el señor Enrique del Campo, pues no ponga la mano dura y haga trabajar a sus funcionarios y eso yo lo vengo diciendo desde julio del año pasado en una asamblea pública que hubo en la Casa de la Cultura, le dije públicamente, ¿no? Que él trate de ajustar a sus funcionarios porque lamentablemente pues caminan a paso de tortuga y aquí están las consecuencias, las estamos viendo, ¿no? O sea, no se han preocupado, no ha habido, porque tú sabes que cuando uno entra a una municipalidad debe tener un plan de trabajo de las prioridades que tiene un distrito y ellos, bueno, yo no sé cómo habrá sido su política de trabajo, pero nunca han priorizado el alcantarillado, ¿no? Se han priorizado otras cosas, por ejemplo, tenemos este famoso observatorio, ¿no? Que también dijeron que el 15 de abril, ¿no? O sea, ya en mayo, la cosa es que, pues no sé si se habrá entregado la obra, ¿no? Si lo han entregado, bueno, lo han hecho entre gallos y medianoche, ¿no? Y hasta la fecha no funciona. Entonces tenemos el problema también, no sé, tampoco no hay, porque, bueno, es el comentario que vienen acá a la subprefectura, a la oficina, a decir de que el costo de serenazgo y las cámaras va a salir en el recibo de luz. Bueno, oficialmente yo no tengo nada, pero sería un grave error porque en este sentido, pues el alcalde tiene que hacer una asamblea pública y manifestarlo al pueblo, ¿no? O sea, no puede tomar acciones sin consultas, ¿por qué? Porque lógicamente, miren, acá hay 38 cámaras en todo el distrito, 38 cámaras. Hay sitios donde no hay cámaras. O sea, se le va a obligar a esos ciudadanos que no tienen el servicio que paguen también por el derecho de cámara. Por eso le digo, hay cosas de que verdaderamente el alcalde debe consultar al pueblo. Sostiene que siempre se muestra preocupado por las reuniones del CODISEC para poder exponer su malestar, aparentemente, por el cumplimiento de algunos acuerdos. Hay incumplimiento, por ejemplo, de los acuerdos del CODISEC. No, hay incumplimiento. O sea, si no hay incumplimiento, entonces, pues lógicamente, pues hay que poner en conocimiento a las entidades superiores. Nosotros tenemos dentro del CODISEC representantes del Ministerio Público y representantes del Poder Judicial. Lamentablemente, ojalá, ojalá que ellos, yo el 24 de abril, ¿no?, estuvimos en la reunión del CODISEC. Lamentablemente, no se pudo hacer la reunión por falta de corum, porque habían faltado prácticamente dos, los dos del Ministerio Público y el Poder Judicial, y dentro de los comisarios habían de vacaciones y no habían regularizado quién iba a ser su representante, que eso tiene que hacerse. Lamentablemente no se pudo. Entonces, yo solicité que el presidente y el secretario técnico envíen un documento a los superiores del Poder Judicial y del Ministerio Público, ¿no? Ojalá que hayan enviado ese documento, porque el reglamento de seguridad ciudadana lo dice así, dos inasistencias a las reuniones, inmediatamente tiene que ponerse en conocimiento, ¿no?, o sea, al fiscal que está a cargo, ¿no?, de la… de… que es el inmediato superior del fiscal que viene acá a las reuniones y lógicamente, pues, se sancione, o en todo caso, que trate de regularizarse, ¿no?, o nombren a otro fiscal que tenga mayor tiempo. ¡Gracias!